energizamos del eje sas es una empresa de prestación de servicios dedicada al diseño y construcción de redes de energía eléctrica en media y baja tensión que se esmera siempre en la satisfacción del cliente al llevar a cabo un proyecto trabajando con calidad seguridad y cuidando el medio ambiente generando ambientes de trabajo con buen clima organizacional ayudando así a la problemática social de desempleo en el departamento del quindío energizamos del eje sas y y y y y y